Las hemorroides son un problema en venas de pequeño tamaño que causan molestias en los pacientes. En el Hospital de la Zarzuela logramos eliminarlas mediante una técnica de esclerosis de gran eficacia, facilidad de aplicación y poco dolor posoperatorio. Se trata de la esclerosis con microespuma y la realizamos para pacientes que sean o no de sanitas. La técnica es muy sencilla. Consiste simplemente en realizar una inyección de un componente esclerosante que va a producir la desaparición de la hemorroide en cuestión de unos días. No se puede considerar una operación quirúrgica como tal. Apenas conlleva molestias tras el procedimiento y se puede reanudar la vida normal al día siguiente. El resultado de esta técnica es comparable al de la cirugía tradicional, con la ventaja de que es un método mucho menos agresivo en cuanto a dolor y posibles complicaciones. En la mayoría de los casos basta con una sola sesión, aunque hay una proporción muy importante de pacientes con grandes y complicadas hemorroides que necesitan varias sesiones y se pueden realizar sin problemas. Esta técnica ha demostrado su eficacia en todo tipo de hemorroides y no tiene contraindicaciones, salvo limitaciones en embarazadas y durante el periodo de lactancia. En Sanitas contamos siempre con la última tecnología al servicio de nuestros pacientes. ¡Te esperamos!